Hola amigos y amigas, bienvenidas a este tutorial. Primero que todo, muchas gracias por estar aquí. Segundo, en este tutorial vamos a utilizar datos reales de diagnósticos de mamogramas para determinar si el paciente tiene tumores benignos o malignos, en otras palabras, si tiene cáncer o no. Primero, vamos a ver conceptos básicos de librerías de Python que están diseñadas precisamente para aprendizaje automático. Vamos a conocer cómo funcionan algunas funciones y vamos a ver cómo funcionan las redes neuronales. Es un ejercicio, es un tutorial muy básico, pero la verdad es muy fácil y muy productivo que nos ayuda a entender este maravilloso mundo de Machine Learning. Así que, como podemos ver, la inteligencia artificial es maravillosa, todo es el uso y es maravilloso para la ciencia, cómo podemos ayudar a nuestros amigos radiólogos y en general, en cualquier sector, todos los beneficios que tiene. Así que no siendo más, empecemos el tutorial. Suscríbanse, cualquier comentario, yo estoy pendiente. Gracias. Gracias. Ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a entrar a Google Colab, que es nuestro programa donde vamos a ejecutar acá, le van a abrir, ejecutar nuestro código de Python, que pues acá le vamos a dar nuevo notebook, que pues es ideal para entrenar modelos o crear tareas de Machine Learning, pues, en este caso. Ahora, lo primero que vamos a hacer es que ustedes le colocan el nombre que quieran, sí, entonces, no sé, el nombre que ustedes quieran, por ejemplo, primera AI o primera IA, bueno, ok, la que quieran. Y siempre vamos a conectar acá. A veces se conecta automáticamente y si no, pues, ustedes le dan acá a conectar. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a subir nuestros datos que yo les voy a dejar en los comentarios para que ustedes tengan estos datos sobre los, el diagnóstico de los mamogramas. Así que una vez aquí, listo, 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 ahora vamos a importar pandas, que pandas es la librería de Python especial para, es que PDF, para análisis de datos. Vamos a subir nuestro archivito, donde tenemos todo nuestro RIP, que nos lea nuestro CSV, nuestro archivo, donde tenemos todo nuestro RIP, y ustedes, acá funciona por celdas, ¿sí? Y ustedes van corriendo el código. Así funciona. Y cada vez que van haciendo, van haciendo acá. Miren, cuando ustedes le dan acá, acá se pueden ver todo el análisis, todos los diagnósticos. Recordemos que aquí en el diagnóstico, 1 es igual a maligno, 0 es igual a benigno. Entonces aquí lo que se hizo es que son los resultados de unos exámenes, los mamogramas, que es para el diagnóstico, si la mujer o el hombre tiene cáncer, porque no solamente sucede en las mujeres, ¿no? Entonces esto, aquí tenemos todo el diagnóstico, y lo que vamos a hacer, y nosotros estamos entrenando, es que nuestra IA nos diga, bueno, ok, este es maligno, este es maligno, este es maligno, este es maligno, de esto se trata este tutorial. Ok, sigamos. Cuando vemos que nuestro código está corriendo perfectamente, siempre vamos a ver acá, nuestro chulito verde, ok, todo ok. Ahora vamos a crear los atributos X y Y. Ok, entonces X van a ser estas características, y Y va a ser esta columna. Entonces, de esta manera es que vamos a poder predecir si nuestro tumor es maligno o benigno, ok. Entonces vamos a darle los valores a X, X igual, dan a ser punto, drop. Esto nos sirve para qué, para qué sirve este drop, para que le estamos diciendo, ok, coja todas las características menos la columna de diagnóstico, para eso nos sirve ese drop. Aquí igual, y aquí le vamos a decir, vamos a copiar exactamente como sale ahí la columna. 1 igual, M, 0 igual, B. Está perfecto, listo. Sí, entonces acá le estamos diciendo, ok, X, coja todas estas características de acá menos esta columna. Y corremos, perfecto. Ahora vamos a hacerlo con Y. En Y le decimos, ok, quiero que me coja esta columna. Entonces, dataset, diagnosis, copiamos exactamente lo mismo, como sale, 1, igual M, 0, igual B. Perfecto, y vamos correcto. Perfecto. Listo, ya teniendo nuestra columna X y Y, nuestros atributos, ahora lo que vamos a hacer, y algo muy importante en Machine Learning y Inteligencia Artificial en general, es que vamos a dividir los datos, vamos a entrenarlos y vamos a probarlos. Entonces. Ok, entonces vamos a empezar a decirle que from SkyLearn. SkyLearn es otra librería de Python que, igual, es ideal para Machine Learning, ¿sí? Entonces vamos a importarla. Ah, acá algo me quedó... No, está bien. TrainTest, TrainTest, Split. Split es lo de dividir los datos, ¿ok? Y vamos a decirle que X igual Train, estamos en la parte de entrenando, acuérdense. XTest, YTrain, Train, YTest, ¿sí? Entonces entrenamos X, probamos X, entrenamos Y, probamos Y. Igual, TrainTest, Split, aquí vamos a ver, X, Y, Test, bueno, TestSize, igual, y vamos a decirle que es 0.2. Entonces, ya les explico acá, pero más clarito esto acá. Bueno, aquí, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Estamos entrenando, probando y le vamos a decir que el 0.2, es decir, el 20%. Es muy normal esto, probamos 80-20. Ok, ahora sí ya se llegó el momento de construir la inteligencia artificial o el modelo, pues. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a importar TensorFlow. TensorFlow es la librería más popular para aprendizaje automático, para estos casos. Así que la vamos a importar y le vamos a decir model y nuestro modelo igual a tf.keras.models.sequential. Ok, perfecto, listo, y corremos. Esperamos un segundito, tomamos café y listo, ya, sigamos. En otras palabras, lo que hicimos acá fue crear las redes neuronales. Entonces, ya vamos a empezar con capas. Miren, cuando ustedes, si ustedes quieren, como, la manera más práctica en la que yo lo entiendo y lo entendí, es que aquí vamos a mirar redes neuronales y vamos a ver. Acá, miren. Vamos a empezar a trabajar por capas, ¿sí? Entonces, como estas conecta con esta, con esta, así. Así, ta, ta, ta. Entrada, oculto, salida, así. Véanlo de esa manera. Si ustedes lo ven, que las redes neuronales y entrenar un modelo es que... Entonces, vamos, lo que vamos haciendo es que vamos entrenando por capas. Así funciona esto. Este es el ejemplo perfecto. Por capas, sí. Entonces, le damos una capa, le damos otra capa, vamos entrenando. Entonces, le vamos diciendo en cada capa qué es lo que queremos. En este caso específico, le estamos dando los atributos a nuestras capas para que la salida sea que nos diga si nuestro tumor es cancerígeno o no. Gracias a Dios. ¿Ok? Vamos a empezar a agregar nuestras capas. Add... Tens... F, recordemos que es de TensorFlow.keras.layers, que son capas. Dance es un valor estándar de la librería y vamos a colocar un valor ahí X como para probar. Ustedes pueden dejar ese o el que quieran, ¿sí? Y vamos a usar la función activation igual D y vamos a usar sigmoid. Sigmoid, ya les explico. Aquí está. Sigmoid función... ¿Para qué sirve? Miren. Entonces, se establece todos los valores de los datos de entrada en un valor entre el 0 al 1. ¿Ok? Que es lo que nosotros estamos haciendo acá. Miren. Ahora sigamos con la próxima. Vamos a darle acá. Es como todo, ¿no? O sea, a medida que uno va adentrándose, pues... Es como cuando uno hace su primer hola mundo. Pues exactamente lo mismo con esto y con todo a la final. Tensé. Y aquí vamos a decirle... Vamos a ir acá. 256, el mismo valor, activation. Y sigmoid. Ya sabemos que va entre 0 a 1. Y el último valor, punto add, tf, punto keras, tires, tensen, y 1. Activation, botón, y vamos a usar sigmoid. 2, 2, 2, 2, a ver, corramos, a ver. Perfecto. Funcionó. Ahora vamos a compilar nuestro modelo, nuestro código. Entonces, vamos a optimizar. Data. Ah, parece que data. Perdón. Adam. Adam. Vamos a usar la función los. ¿Por qué? Porque es binario. ¿Sí? Acuérdense. 1, 0. Y vamos a decirle acá. Binary. Binary. Cross. Y las métricas. Creo que acá algo me quedó. Acá me salió más. Listo. Ahora sí. Binary. Cross. Ahora. Y las métricas. Y corremos. Porque recuérdense que estamos clasificando. Maligno. 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 O benigno, ¿sí? Para que nos demos cuenta que a veces por una cosita nos varia. Listo. Sigamos. Ahora vamos a ajustar nuestros datos. ¿Sí? Fit. Es esa, es. Así esa función. Model. Punto. Fit. Según nuestros atributos que ya tenemos. X y Y. Acuérdense. ¿Sí? En otras palabras, estamos diciéndole con qué va a trabajar. Y esta función es, le estamos, le estamos diciendo cuántas veces el algoritmo se está repitiendo. Acá. Cuántas veces se va a iterar, se va a repetir. Para que nos dé nuestro resultado. Ok. Model. Fit. X. Train. Y. Corremos. Ok. Como podemos ver, tenemos una. Precisión. En la prueba de los mil, por encima del. 96%. Algo así. Más o menos. Entonces. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar nuestro modelo. Model. Y vamos a decirle X test. Y test. Ok. Y corremos. Ok. Y lo que nos está acá dando como resultado. Es que esta IA. Acá. Que se me hizo mi información. Este algoritmo. Nos está diciendo. Que la IA. Que estamos desarrollando. Tiene una precisión del 94%. Que nos ayuda a saber si esos tumores son malignos o son benignos. En otras palabras, si la persona tiene cáncer o no tiene cáncer. 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 Entonces. Este es un tutorial muy básico. Pero pues también muy práctico. Más o menos como para entender un poquito. Cómo funcionan algunas librerías de Python. Las librerías que están adecuadas para machine learning. Para aprendizaje automático. Inteligencia artificial. Cómo podemos ir entrenando capa por capa. Cómo podemos. ¿Sí? Acuerden lo que yo les decía acá. Con la red de neuronales. Otra vez. Que vamos haciendo por capas. ¿Sí? Entonces vamos a dar una capa de entrada. ¿Cuál es el resultado final? Y cómo funciona pues el machine learning. Entonces para este algoritmo pues tenemos un 94% de que esto es lo que nos ayuda a esta IA a predecir. Entonces imagínense desarrollar algo pues ya súper bien elaborado para un radiólogo o para médicos o para cualquier sector. La inteligencia artificial, vuelvo y lo digo, es nuestra amiga, no nuestra enemiga. Así que muchísimas gracias por ver el tutorial. Espero que hayan disfrutado y que les sirva muchísimo y sea de gran utilidad. Cualquier comentario, ya saben, yo los leo y siempre contesto. Gracias amigos y amigas. Gracias.